Coronilla Bíblica a San José Dormido De San José mucho hay que aprender. Hombre justo, quien por obediencia supo gozar de los favores de Dios. Y fue en el año 2015, en una misión en Filipinas, que el Papa Francisco nos enseñó una devoción personal con San José. Dijo, en mi escritorio tengo una imagen de San José Dormido. Incluso cuando duerme, cuida de la iglesia. Sí, sabemos que puede hacer eso. Entonces, cuando tengo un problema, una dificultad, escribo una pequeña nota y la pongo debajo de San José para que pueda soñar con eso. En otras palabras, le digo, ora por este problema, San José, agregó el Santo Padre. Desde esa fecha, muchos conocieron la oración a San José Dormido por los grandes favores. Pero muy pocos conocen la Coronilla Bíblica a San José Dormido, basada en los cuatro sueños que tuvo San José y que es la que ahora oraremos juntos. Por lo que les invitamos a multiplicar este bien a otros que no la conocen compartiéndolo en WhatsApp y en cualquier red social. De igual forma, te invitamos a que pongas aquí abajo en los comentarios ese favor, esa petición, esa necesidad para que juntos, en oración de intercesión, pidamos por eso. Si no lo has hecho ya, suscríbete y apoya esta oración dándole like y haciéndole clic a la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. Y comenzamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En sueños te habló el Señor, San José Dormido. Enseñame a confiar en Dios, pues sus planes siempre son más grandes que los míos, en sueños te habló el Señor. San José Dormido, enséñame a confiar en Dios, pues sus planes siempre son más grandes que los míos. primer sueño de San José Mateo, capítulo 1, versículo 20 He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. En este primer sueño, un ángel le dice que continúe con su plan de casarse con María, a pesar que la encontraron embarazada y que era una adversidad para San José pasar de una mujer que junto con él se habían consagrado en castidad al Señor a estar embarazada. ¿Cuántas veces no hemos tenido una situación de vida donde todo nos cambia a 360 grados? Quizás, este momento que estás pasando es una situación así. Un diagnóstico de enfermedad, la muerte de alguien importante en tu vida, la separación o pérdida de tu pareja, alguna situación económica donde tenías todo planeado y tranquilo y algo pasa y te cambia toda la vida. Entrega en este momento esa situación. Vamos a colocar esa circunstancia como lo hizo San José en las manos de Dios con confianza sin perturbarse sin abrumarse dile al Señor en este momento dame la fe para que me levante un día a la vez de esta adversidad y que lo haga con confianza y pueda ser tu voluntad sabiendo que tus planes son mejores que los míos. y decimos todos querido San José mientras descansas en el Señor confiado en su poder y bondad absolutos mírame por favor toma mi necesidad en tu corazón querido hermano querida hermana menciona en este momento ese favor esa necesidad sueña con esta solicitud San José y preséntasela a tu hijo ayúdame entonces buen San José a escuchar la voz de Dios a levantarme y actuar con amor alabo y agradezco a Dios con alegría San José te amo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San José dormido ora por mis problemas en sueños te hablo el Señor San José dormido enséñame a confiar en Dios pues sus planes siempre son más grande que los míos en sueños te hablo el Señor San José dormido enséñame a confiar en Dios pues sus planes siempre son más grande que los míos Segundo sueño de San José del libro de Mateo capítulo 2 versículos del 13 al 15 La familia de Jesús huye a Egipto después de que los sabios regresaron a su país un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo Levántate Escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo ¿Cuántas veces no hemos tenido el ataque de enemigos externos o internos que nos abruman la existencia? Por eso, querido San José hoy vengo a ponerte todos los ataques del enemigo contra mi paz interior eso que hace que yo trabaje piense de forma afanada desesperada y acelerada y que tome decisiones y haga acciones que sean erradas y hagan que cometa los mismos errores de siempre Te pido ayúdame a ser dócil y a esperar y a creer fielmente en la promesa de nuestro Señor Y decimos todos Querido San José mientras descansas en el Señor confiado en su poder y bondad absolutos mírame Por favor toma mi necesidad en tu corazón Querido hermano querida hermana menciona en este momento ese favor esa necesidad Sueña con esta solicitud San José y preséntasela y preséntasela a tu hijo Ayúdame entonces buen San José a escuchar la voz de Dios a levantarme y actuar con amor Alabo y agradezco a Dios con alegría San José te amo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San José dormido ora por mis problemas en sueños te hablo el Señor San José dormido enséñame a confiar en Dios pues sus planes siempre son más grande que los míos en sueños te hablo el Señor San José dormido enséñame a confiar en Dios pues sus planes siempre son más grande que los míos tercer sueño de San José del libro de San Mateo capítulo 2 versículos 19 al 23 pero después que murió Herodes un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel San José danos esa capacidad para ser obedientes y diligentes así como lo hiciste sin preguntar por qué es aprender a confiar y actuar en consecuencia ayúdanos a levantarnos como tú lo hiciste a salir de la situación donde nos encontramos te pedimos por todas esas personas que tienen que tomar esa decisión de ponerse de pie para que lleguen a ese lugar que nos indica Dios que es donde debemos estar por nuestro bien ayúdanos a tener ese corazón dispuesto para soltarnos en las manos de Dios saber que mi Dios es más grande que mis miedos que tengo un Dios más grande y más poderoso que mis problemas que tengo un Dios más fuerte que cualquier adversidad que tengo un Dios a mi lado que todo lo puede y decimos todos querido San José mientras descansas en el Señor confiado en su poder y bondad absolutos mírame por favor toma mi necesidad en tu corazón querido hermano querida hermana menciona en este momento ese favor esa necesidad sueña con esta solicitud San José y preséntasela a tu hijo ayúdame entonces buen San José a escuchar la voz de Dios a levantarme y actuar con amor alabo y agradezco a Dios con alegría San José te amo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San José dormido ora por mis problemas en sueños te hablo el Señor San José dormido enséñame a confiar más grande que los míos en sueños en sueños te hablo el Señor San José dormido enséñame a confiar en Dios pues sus planes siempre son más grande que los míos Cuarto sueño de San José del libro de Mateo capítulo 2 versículos 22 23 finalmente en otro sueño Dios le ordena que vaya a Galilea en lugar de a Judea pero cuando supo que Arkelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios se dirigió a la región de Galilea al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas que Jesús sería llamado Nazareno que importante es tener oídos prestos a la voluntad del Señor cuantas veces esperamos tener una señal para hacer algo o tomar cierta decisión en nuestra vida pero la vida se nos pasa en ello por eso debemos pedirle al Señor que nos dé esa gracia de escucharle más que todo el tiempo hablarle enséñanos San José a escuchar la voz de Dios y responder en consecuencia haciendo lo que Dios nos ha pedido como dijo el Papa Francisco esos preciosos esos preciosos momentos de reposo de descansar con el Señor en oración son momentos que quizás deseamos prolongar pero como San José una vez que hemos escuchado la voz de Dios debemos levantarnos de nuestro sueño y debemos levantarnos y actuar y decimos todos querido San José mientras descansas en el Señor confiado en su poder y bondad absolutos mírame por favor toma mi necesidad en tu corazón querido hermano querida hermana menciona en este momento ese favor esa necesidad sueña con esta solicitud San José y preséntasela a tu hijo ayúdame entonces buen San José a escuchar la voz de Dios a levantarme y actuar con amor alabo y agradezco a Dios con alegría San José te amo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San José dormido ora por mis problemas en sueños te hablo el Señor San José dormido enséñame a confiar en Dios pues sus planes siempre son más grande que los míos en sueños te hablo al Señor San José dormido enséñame a confiar en Dios pues sus planes siempre son más grande que los míos en Dios en Dios en Dios en Dios en Dios Gracias.